Aplausos 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 Porque tengo La fortuna Porque tengo La fortuna La fortuna Porque tengo De ese Hijo del Rocío Los campos Bajo La luna La estrella Sol El río Los pinares y la luna Todo El mío Lo rezó Por Sevilla Los repiques De campana Los cohetes Y el entidio El desfile De caballo Y esa alegría De nato Cuando mi hermandad Salió Todo el mío Lo rezó Lo rezó Volando el trigo Y un camino Con amigos El desfile Que no son Desde la cuna Todo el mío Todo el mío Que no son Desde la cuna Todo el mío Lo rezó Lo rezó Lo rezó El tambor Lo rezó Lo rezó Lo rezó El juez que ve en la fuente Y el baile de la gente Cuando te miran rocío Toda mi amor Te tengo De la fortuna En tu rocío Oh, maldita justo el cielo Donde siempre yo En tu rocío En tu rocío Todo Todo el mío Todo el mío Todo el mío Todo el mío José Luis Rivera, nunca de ese nombre porque este niño vale mucho, con muchísimo talento, a mí me encanta.